¿Sabías que los árboles brillan en la noche? Si es que se les infringe cierto tipo de luz, son fluorescentes. De verdad nunca teníamos este tipo de linterna. Es un LED azul que acaba hace unos años de salir Nobel Prize en Physics. Ahora tenemos linteras muy poderosas que pueden alumbrar toda la canopy hasta la parte de arriba del bosque. Lo que está pasando no es una reacción química, pero es como la luz entra y excita los químicos que están adentro de los líquenes. Y después lo que pasa es que después tira otro luz de vuelta. Es como para balanzar la energía que viene adentro, como tira otro luz de vuelta. Es algo que de verdad es un poco complicado, pero las relaciones ecológicamente es algo que nadie de verdad sabe. Con bioluminencia, bioluminescence, es algo que entendemos mucho más, pero biofluorescence es algo que de verdad es algo que no está muy understudied, no está estudiado tanto. Los que emiten esta luz son los líquenes y hongos que crecen en los troncos de los árboles. ¿Por qué brillan? La ciencia aún no conoce completamente la respuesta, pero hay conjeturas al respecto. Yo imagino que como un animal ve esto así todo el tiempo y nosotros tenemos que poner esta luz para verlo, pero es como bien divertido pensar esto. Tal vez está tratando de tractar a un insecto o tal vez cuando hay otras cosas que brillan, tal vez están tratando de como decir que no venga, que no me come. Me llamo Blacky Miliotzi, yo soy un investigador de los Estados Unidos, de NYU, y estoy aquí en los amigos estudiando hongos, haciendo secuencia, estudiando la biodiversidad de los hongos, pero algo que es muy cerca a los hongos son los líquenes. Y aquí yo tomo muchas fotos y documento los líquenes y amo que brillan por la luz UV, hacen florescentes y es algo especial que de verdad pasa por todo lado, pero aquí en esta estación hay mucho, mucho. Como mucha diversidad de colores y como brillan casi todos los árboles y por todo el bosque, pero eso de verdad no es normal. Es como algo muy especial ver tanta concentración de colores y diversidad de los líquenes aquí. Ahora que sabes que los árboles son fluorescentes, ¿te animas a experimentar?